Hola 10s, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy vengo a mostrarles una idea muy muy sencilla para hacer un organizador para la pared. Es un organizador reciclado, pues yo estoy reciclando este pedazo de icopor y es este material que es como una espuma que se deshace y tiene muchas bolitas y, mejor dicho, hace un desastre cuando uno lo parte en la casa. Yo tenía esto que era el antiguo tablero para ir colocando las cosas que necesitaba hacer, como recordatorios, ¿no? Bueno, decidí reciclarlo. Esto ya estaba antes reciclado porque era una parte de un pedazo de icopor que había venido. No me acuerdo si era un televisor o si fue que llegó con mi computador, la verdad no recuerdo. Pero la idea es que vamos a tomar un pedazo de esto y lo vamos a reciclar para hacer un tablero para la pared para anotar nuestras cosas importantes. Yo lo voy a colocar de este lado y voy a utilizar esto, que es como una tela rosada. Aquí es donde vienen las flores. Yo siempre guardo esto, lo reciclo y a veces vienen envueltas cositas como regalos. No sé cómo se llama este material, pero para esta manoledad pueden utilizar lo que quieran. Ya sea papel de regalo, que también queda muy muy bonito. Como pueden ver, antes yo lo tenía con un papel. Puede ser un pedazo de tela que tengan por la casa rodando. Puede ser esta cosita, este material que les cuento. Cualquier tipo de papel les va a servir. Entonces lo que voy a hacer es súper sencillo. Voy a tomar una pistolita de silicona caliente y voy a empezar a pegar esta tela alrededor de mi icopor. Es súper facilito. Simplemente hacemos eso. Es una manoledad que no demoran haciéndola ni 5 minutos, chicas. Y es súper útil para tener nuestros papeles, nuestras cuentas por pagar, mejor dicho, lo que ustedes deseen. Esta fue la manera en que lo pegué. Nada del otro mundo. Y como todavía se alcanzaba a ver de la parte de abajo, esa cinta gris que la había pegado que no quise quitarle, pues esto me hace reforzar más el icopor. Lo que hice fue que tomé unas cinticas de colores y empecé a decorarlas como para tapar un poquito esa parte. Aquí tomé una cinta pegante decorativa y le tapé esas partecitas para que no se vieran feas. Luego le coloqué florecitas. Ustedes ingéñense las chicas. Colóquenle lo que ustedes les guste colocar. Pueden colocarles pepitas, florecitas, algunos stickers. Pueden colocarle cinta decorativa. De hecho pudieron haber forrado toda la lámina con esta cinta decorativa. Y también hubiese sido muy bonito. Lo que hice al final fue colocarle estos ganchitos de madera y los coloqué para poder sostener más papeles. Digamos que vamos a hacer como categorías de cosas y entonces en la primera podemos colgar un tipo de cosas, de pronto las cuentas por pagar. En el otro vamos a colocar vouchers, en el otro vamos a colocar cositas y así sucesivamente. Para sostener bien las cosas que voy a colocar alrededor del tablero voy a utilizar estos chinches o tachecitos. Son los que uno consigue facilitos en cualquier tienda. Ahora voy a utilizar esta cinta que es una cinta para montar en la pared. Así no voy a tener que hacer huecos ni nada. Esta cinta tiene pegante por ambos lados. Y es súper chévere porque tampoco daña la pared y si de pronto un día decido que no quiero tener el tablero en un lado sino en el otro va a ser mucho más fácil de retirar. Le coloco lo suficiente para sostenerlo, igual este tablero no pesa para nada, no pesa mucho el licopor, no pesa. Lo que puede pesar son las cintigas que le coloqué y esas cosas. Y bueno, simplemente hago un poquito de presión y así queda súper fácil. Miren, aquí la colocamos en el cuarto de mi prima que ella necesitaba un espacio donde colocar sus recordatorios de cuando necesitaba salir o hacer algo. Y a ella le encantó. Además que el cuarto de ella está decorado en blanco y negro. Y estas pequeñas decoraciones en rosado le dan ese acentito tan bonito y tan femenino que a veces necesitamos. No necesitamos de mucho más. Este mueble que se ve debajo de su tablero, ese mueble era de color madera. Y lo pintamos simplemente con pintura acrílica y bueno, quedó así bien bonito. Espero que les haya gustado muchísimo este video, chicas. Que les haya parecido facilito como de verdad lo es. Espero que lo prueben y si tienen la oportunidad de probar esta manualidad, me la compartan dejándome una foto ya sea en Instagram o de pronto en el grupo de Facebook. Eso me haría muy feliz saber que las cosas que hago a ustedes les sirven. Yo por ahorita me despido, invitándolos a pasar por mis redes sociales que van a estar en la caja de descripción. También que se suscriban si aún no lo han hecho, que por favor me dejen un comentario dejándome saber qué les ha parecido. Y si de pronto quieren que más adelante haga otro tipo de cositas para las habitaciones o para sus casas, con mucho gusto las estaré haciendo. Yo por ahorita me despido mandándoles muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo los espero aquí en Belleza by Cati. Dios me la bendiga. Chao.